Primeramente porque era algo muy fácil, era muy divertido para mí también conocer a gente de todo tipo, llegaban con unas historias y te quedas así como que hoy conocí a esta persona y conoces a gente de toda, entonces para mí era un trabajo que nunca era igual. Y digo, bueno, si ellos pueden, yo, ¿por qué no? Es un riesgo mucho, muy grande, pero nos vamos de regreso a de qué y qué tienes que perder. Le dicen adiós a todo mundo. Yo no corría a nadie. Yo no quise correr a nadie porque dije, bueno, si le aguantaron a estas personas que estaban aquí anteriormente, todos son vendedores, todos te van a decir exactamente lo que quieres escuchar. La Isa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias primeramente por aceptar la invitación. Creo que estás muy, muy ocupada y nos brindas este espacio para que la gente también te conozca. Y nerviosa. Sí, estoy nerviosa porque creo que lo más valioso en la vida es el tiempo y ustedes me lo están regalando y quiero hacer un buen trabajo también para ustedes. Muchas gracias. Y eso que trabajaste para Telemundo, ¿no? Que ahorita nos vas a comentar un poquito. La Isa, pues nos gusta hacer siempre la presentación, pero más que nada ahorita nos gustaría que le dijeras a la gente, pues, quién eres y tus creencias para que te conozcan más. Bueno, soy una simple muchacha de Colorado. Mis papás son de Chihuahua, de Parral, Chihuahua. Nosotros somos la primera generación. Tengo una hermana y dos hermanos. Este, todos de Colorado, creo, todos vivimos allí. Somos una familia que cada diciembre, cada vacaciones, tratamos de regresar a Chihuahua para estar con nuestras familias. Este, cuando estábamos pequeños, pues, obviamente, a ver a nuestros abuelos. Y ahora, pues, ya todos estamos con nuestras propias familias y creo que cosas como estas son muy importantes de todavía ser parte de, no solamente para mí, pero también para mi familia, para mis hijos, que vean, ok, hay que seguir siendo parte de nuestra cultura y no, este, quedarnos tan enfocados en lo que es la vida de Estados Unidos. Se pierde mucho, ¿no? ¿Qué te gusta como inculcarle a tus hijos? ¿Hay algo que te gusta inculcarle de México? Claro que sí, pues, la cocina, el español, sí, el español, pero hace cuenta que, pues, mi mamá, le digo, mamá, todas las veces que usted pueda venir a la casa, venga, porque ya no les va a hablar en inglés. Entonces, la chiquita dice, ay, es que mi abuela viene y tengo que hablar español y no me entiende. Le digo, no, más bien, este, tú no la entiendes a ella, tienes que aprender. Pero la música, yo sé de las mamás de que cuando estoy en mi auto, yo pongo toda la música mexicana y que ellos quieren escuchar que Taylor Swift, ¿qué es eso? Y yo digo, no, para nada, vamos a escuchar a Chalino Sánchez, que llegue a las nieves de enero. Oye, Leisa, a pesar de ser una mujer tan poderosa, tan importante, pues, ya en este medio queremos saber un poquito más de ti, ¿no? Y, pero antes de empezar, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a Chihuahua? Creo que fui a una boda de una prima. Creo que fue la última vez que fuimos en un diciembre, que así que fue largo tiempo, este, pero trato de ir una vez al año. Una vez al año. ¿Cuál crees que sea la diferencia en ese, lo que te ha tocado vivir, ¿no? De acá en Estados Unidos, criándote, y también esa parte de tus papás que son de México, acá, en ese medio ambiente, ¿no? En ese medio ambiente de Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias que has notado entre las dos culturas? Creo que la diferencia más grande es la relación entre un adulto y un niño. Yo, de niña, mis tíos, yo digo, ¿cómo lidiaban conmigo así de chiquita? Yo me les pegaba a todos mis tíos, a mis tías, y ellos, pues, vente, vámonos a la tienda, que vente, que vámonos para acá. Y nunca era de que, no, tú quédate porque estás chiquito y no puedes estar en este ambiente, ¿no? Uno va a donde los papás van, a donde van los tíos, y creo que aquí protegen tanto a los niños de que no escuches esto, no veas esto. Y para mí fue sumamente importante ver a otros niños, a otras familias, ver cómo trabajan otras personas para poder valorar. Yo soy la única, creo que también mi hermana mayor, que siempre íbamos a México. Y uno llegaba de que se levantaban a las cuatro de la mañana a comenzar a hacer el quehacer, y nosotros así como que... Y con música, ¿no? Y así como que estamos barriendo el patio de tierra y echándole agüita, y te quedas así como que, ¡guau! Y uno se quejaba de tener que lavar un traste allá, cada cuando, en la casa de uno. Entonces yo llegaba para atrás a Estados Unidos y yo decía, no, es que no saben ni idea lo fácil que está aquí todo a comparación ahí al racho. La vida, ¿no? Ahora sí, les dice, platíquenos. Obviamente todo es una muy larga historia, pero empieza por el principio, ¿no? ¿Y dónde se originó? ¿De dónde empezó tú? Por eso que tu carrera, ¿no? Bueno, bueno, yo de chiquita siempre he sido muy social. Siempre he sido una persona, como te digo, que siempre quería andar con los adultos. Yo quería crecer así, en un dos por tres, porque yo pensaba que la vida de los adultos era más fácil. Y decía, no, tienes dinero, tienes tu casa, tienes tu libertad, porque mi papá, mis papás eran muy estrictos con nosotros. O sea, que era más también por esa parte de querer salir. Sí, yo lo que quería ya crecer, independizarme totalmente. Entonces, comienzo en la escuela, tengo mi hermana mayor que estábamos en la high school y ella resulta ser Velvet Victorian. Que es, le dan una beca para irse a estudiar a donde ella quiera, súper inteligente mi hermana. Entonces, tengo a mi hermano que da la Fuerza Aria y que es ingeniero. O sea, ingeniero, doctora, y luego resulto yo y digo, ay Dios santo de mi vida, ¿qué? Hace casi la oveja negra, ¿no? Sí, la oveja negra. Digo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Por qué? Pusieron la vara alta. Sí, te quedas así como que, pues, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, a mí me gustaba mucho el periodismo. Entonces, ya, bueno, yo puedo así hablar con la gente, ser parte de la comunidad. Entonces, es lo que yo decidí estudiar. Y realmente no estaba preparada, no sabía qué es lo que yo quería hacer. Yo sentía como que aún no estaba lista para hacer esa decisión, porque me faltaba mucho por ver y conocer. Yo quería viajar, pero mi papá tenía una regla que todos teníamos que seguir, que era, vas a ir al colegio. No me importa qué vas a estudiar, pero tienes que ir a estudiar. ¿No era el de trabajas o estudias? Sí, también era el de trabajas o estudias. Obviamente, mis dos hermanos, pues, mi hermana y mi hermano, pues, estudiaron, ¿verdad? Entonces, llego yo y digo, no, ¿cómo me voy a quedar atrás? Yo no me voy a trabajar. Entonces, ellos resultaron becados. Yo solamente dos años resulté agarrando beca. Entonces, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Pero mi papá tenía la regla de que te voy a dar tu transportación, tu auto, y ya tú decides si agarras beca y vas a estudiar, pues, ahí está tu carro para que te vayas a estudiar. Y si no agarras beca, te vas en tu carro y te vas a trabajar. Tú decides qué vas a hacer con tu vida. Y pues, no. Yo decía, ok, me voy a estudiar y a ver qué resulta de aquí. ¿Y cómo crees que te afectó esa libertad o esa habilidad que te iba a independizarte ya para a futuro? ¿Cómo lo sentiste que te fue afectando? Fíjate que, aún así, aunque yo no estaba en el colegio, mi papá era de que tú sales de mi casa vestida de blanco. Tradicional. Mucho, mucho, muy tradicional, porque yo quería estudiar, pues, ya ves que en los colegios de aquí, pues, te puedes ir a los dorm rooms. Y me dijo, papá, no, tú no puedes ir a hacer eso. Y se te van a robar. Le digo, ¿cómo que van a robar? Pues, si todas mis amigas se van a ir a estudiar, ¿por qué yo me tengo que quedar? Me decía, no. Entonces, de allí resulta que me caso bien chiquita. ¿Cuántos años tenías cuando? Tenía 19 y iba a cumplir 20. Muy chica. Mucho, muy pequeña, y veo a mi niña que tiene 13 años y digo, no, qué esperanzas que se case ella a los 19 años. No, no, no. Ahora sí que tú le vas a enseñar a la otra cara de la moneda. Sí, sí. Entonces, fue algo bueno para mí porque, pues, de allí me pude independizar y crecí demasiado y viajé. ¿Lo recomendarías casarse temprano? No. ¿O temprano de ahí? No, absolutamente no, porque son muchos cambios. Entonces, tú vas cambiando con tu pareja y creo que es muy difícil cambiar. Cada persona como ser humano cambiar y luego cambiar juntos y todavía tener las mismas creencias, pues, está como más difícil, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy te comentas algo muy importante que es adquirir una responsabilidad a muy pronta edad. Creo que eso te dio como las bases para decir, bueno, ya no es por mí, es por mi hijo, ¿no? Sí. ¿Comienza tu carrera en televisión o qué es lo que sigue después de esa depresión? Este, pues, haz de cuenta de que yo comencé, estando en el colegio, tenías que hacer como ciertos cursos o ciertos créditos. Entonces, decían, bueno, tienes que ir a trabajar. ¿Qué les dicen aquí? Este, internship. Que son. El internado, ¿no? Sí, que no están pagados. Entonces, yo trabajé con Telemundo, con EntreVision y luego con muchos radios locales. Y ahora la muchacha que tú escuchabas de que compre el jabón en esto y dice, o sea, no. Pero porque yo no más necesitaba la experiencia. Se had on shoulders. Ajá, sí. Entonces, yo era el fill-in de las voces. Ok. Pero de allí conozco promotores. De allí conozco artistas. De allí conozco, más bien era un networking para mí de poder conocer a gente. Entonces, este, ya dicen, hay una agencia que acaba de llegar, que necesitan una muchacha que trabaje, este, enseñando carros. ¿Eso como, a qué edad fue? Yo tenía, ¿cuántos años te diría que tenía? Pues, tenía como 20, 19, 20 años. ¿Y andaba rompiendo la tele? Sí. Como el año de los dos años de haberte casado. Ajá, sí. Estaba mucho, muy joven. Te diría que era como el mismo tiempo que pasó eso. Ok. Que me casé y, sí, porque me acuerdo que mis socios se fueron a mi boda. ¿A qué edad crees que es una edad correcta para casarse? Si es que hay. No te casas. O la edad no correcta, más bien. Creo que no es la edad, creo que es la persona. Es la persona indicada para tu vida en esa etapa que puedas tener. Porque creo que la vida está en etapas, en todas las etapas. En constante movimiento, ¿no? Sí. Bueno, llegas a la tele, te relacionas, es el networking y te dicen, oye, llegó una agencia de la ISAC y te interesó y te metes a presentar las características de los carros. O que decías ahí, realmente. Y fue algo muy natural para mí decir, bueno, que salió una Ford, que tienes que decir qué es, qué son los beneficios, por qué está bonita y por qué está el pago tan bajo. Entonces yo luego llegué, ah, ok, una Ford 2017 F250 Platino. Y ya, ¿qué era? Y esta muchacha, ¿cómo sabe? Regalada. Sí. Y luego guapa y todo, o sea, dicen, pero cómo, ¿no? Y esta muchachita, ¿cómo sabe tanta cosa de los autos? Pero yo había trabajado en una agencia local de donde era, en la ciudad donde nos fui a la high school, la prepa, este, como recepcionista. Y en ese entonces uno tenía que poner todo lo que era el auto, registrar, sí, descripción de todos los autos. Entonces es donde yo aprendí. Y aparte que me gustan, porque mi hermano mayor era de que duraba horas limpiando un ring, de que nunca los dejaban así regular. Mi hermano me acuerdo que tenía una, un Tahoe, este, recién que lo salieron de dos puertas. No sé si les tocó saberlos o la Chevy Silverado de dos puertas single cab que la tenía. Que están así enciendando como clásicas. Sí, que así despegada del suelo. O sea, y mi hermano hacía todo eso el solito. Y yo ahí, por andar con él y véndolo a él, pues entonces yo aprendí. Y luego tengo una hermana que le gusta la velocidad y que se compra un Mustang estándar. Entonces digo, entonces es como que algo de nosotros. Mi papá también tiene su Ford, este, 150, creo que desde el 1969, si no me equivoco. O sea, si vienes de familia que le encantaban los carros. Sí, mi mamá es de las que cada año, ok, mira que salió la Toyota nueva, qué bonita el frente. O sea, era como parte de nosotros, no sé, fijarnos en cosas así. Oye, y no te tocó, digo, eso de los carros no tiende a mayormente a que esté rodeada de hombres. Te ha tocado como esa crítica de, ah, pues es que es mujer, ¿qué vas a ver? ¿Te ha tocado pelear contra eso? Oh, claro que sí. Hasta la fecha. Todavía. Hasta la fecha estoy peleando yo eso porque a mí me encantan los entrenamientos de Product Knowledge que le decimos nosotros. De que el producto, porque pues, nuestro cliente ya para el tiempo que llega ya sabe todo de la camioneta. Sí, por la internet. Sí, todo, todo, todo. No era como antes, ¿no? Que llegabas con el Kevin Blue Book y así un librote, ¿no? Ajá, no. Hasta en el YouTube ya. Sí, ya todo. Buscas y está. La persona que llega aquí ya sabe mucho más que tú sobre el auto que están buscando. Entonces, la diferencia que uno a otra agencia donde te puede decir, a ver, es ok, la relación con el cliente. Ah, es la diferencia. Sí, pues ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Pero hay muchos tipos de eventos de, incluso ni siquiera hablas del carro y nada más le caes bien a la gente y te compro porque le caes bien. Sí, sí, también. Ok, entonces empiezas a hacer como demostraciones. Eras de las de que te levantabas a las 3, 4 de la mañana y mirabas ahí en los comerciales de Telemundo. Sí. Ah, eran de eso. Eran de eso. De España. Sí, entonces resulta ser un hit. Un hit. En los sábados, me acuerdo que contrataron muchachas que nomás contestaban el teléfono para hacer citas y la mayoría querían venir conmigo, de que queremos que la muchacha que sale nos atienda. Y yo no estaba. Yo tenía mi vida aparte, estaba en el colegio, trabajaban bienes y raíces. Entonces me hablaban y me decían, Liza, es que preguntan por ti, ¿puedes venir a tan siquiera a saludar a la gente? Les decía, ¿cómo que nomás voy a ir un sábado a saludar a la gente? Dice, no, si voy a estar allí, pues les ayudo a vender. Entonces saqué mi licencia para poder vender autos. Ok. Y ahí es donde comienza de qué tan fácil fue para mí poder hacerlo. Para mí era súper divertido, porque cada persona, lo bonito de una agencia es que vienen contentos a comprar. Entonces las personas vienen contentas, ¿no? Es un trabajo en donde vienen, algunas vienen con males experiencias quizás en el pasado, de que dicen, no, allá me estafaron o allá, pues me pasó esto o lo otro. Entonces vienen así con como su... Que vemos que ahorita, ahorita que nos vayas contando, se repite mucho eso en todas tus situaciones. No lo agarras todo ya acomodadito y con éxito y todo, ¿no? Entonces empiezas en ese ámbito de los carros. Como te comentaba, Carlos, que es un, para empezar, es un ambiente súper difícil. Pero lo empiezas haciendo, ¿por qué? Porque te voy a decir algo. Personalmente, pues tuve esa experiencia de trabajar para una agencia. Y no naces, o no es tú como de joven, ay, yo cuando esté grande voy a ser vendedor de carros. No es algo que uno sueñe. ¿Cuál fue o por qué tomaste esa decisión y al ser mujer, no? Bueno, creo que primeramente porque era algo muy fácil. Era muy divertido para mí también conocer a gente de todo tipo, de todo. Llegaban con unas historias y te quedas así como que hoy conocí a esta persona, conocí a esta. Y conoces a gente de toda, de toda. Entonces para mí era un trabajo que nunca era igual. Entonces ya resulta en donde no solamente voy los sábados, estoy yendo los viernes. Ok, ok. Entonces primero ibas. Nomás los sábados. Los sábados a vender. O sea, a grabar, pues. Sí. No, a grabar y a vender. Nada más los sábados. Sí, yo grababa una vez al mes y usaban toda la grabación para todo el mes. Entonces me tocaba enseñar todo el inventario. Entonces yo llegaba los sábados, yo ya conocía el inventario porque duré seis horas parada enseñando todo cada carro. Entonces yo ya sabía lo que había ahí. Sí, entonces yo llegaba y saludaba a la gente. Bienvenidos. Yo llegaba con otra energía. Un vendedor cuando dura horas en una agencia para el tiempo que llega el sábado. Ya está muerto. Ya está muerto. Ya no quiere saber nada de nadie. Está esperando sus citas que lleguen. Y yo llegaba con una energía de que hay que quiero conocerlo. Así que este que lo otro. Entonces era muy fácil para mí vender. Entonces de allí tenemos este dos señores en financiamiento que no hablan español. Y en Colorado todavía no era requisito de que tenías que tener las formas en español. Para la gente que no sepa es una forma que si la persona habla español y no la tina, pues se puede cancelar hasta el contrato. Es algo legal que se le tiene que enseñar el contrato a las personas en español a la hora de comprar un vehículo. Ya ves que tú llegas, compras, tienes que pasar a financiamiento en donde firmas todo legal para el banco. Entonces muchas de las veces le tocaba que a la hija, que al tío o a la tía que entendía más o menos español. Entonces yo con mis clientes era distinta. A mí me gustaba entrar con ellos y interpretar todo y enseñarles todo. O sea que te lo sueltas metiendo como la humedad. Sí, sí. Porque es difícil. Nadie te iba a dar la oportunidad. Nadie, son muy celosos y más en esa área de finanzas. Sí, y luego son casi puros señores mayores. ¿Y tú crees que iban a tomarse el tiempo de enseñarle a una muchachita de 20 años cómo es el trabajo de ellos? Claro que no. Claro que no. Yo creo que entra una vez más tu habilidad social, ¿no? De la que hablas desde muy chica, pues de cómo te le metes a la gente y como de sabes que te voy a ayudar nada más a traducirte, pero ahí te vas dando cuenta. Sí, voy aprendiendo, voy aprendiendo poco a poquito. Entonces resulta de que hay una oportunidad. Uno de los señores, incluso aquí de California, se regresó a California. Entonces dice, bueno, en lo que encontramos a una persona, puedes venir a ayudarnos. Nomás te vamos a enseñar el programa, que esto que el otro. Pues haz de cuenta que de ahí para arriba me fui porque decía, bueno, estoy en financiamiento ahora que resulta. Y este, entonces en ese transcurso de yo aprender financiamiento. ¿Te metes a trabajar a financiamiento? Me meto a trabajar a financiamiento. Ya cancelo de bienes y raíces, no ejerzo mi carrera. Yo creo que viste ese contraste, ¿no? De lo que era, pues prácticamente no ganabas nada en la televisión. Bienes, raíces, pues es muy difícil y más si lo estabas haciendo como nada más un tiempito o part-time que le llaman. Ves la cantidad de dinero y te decides a venir a financiamiento de lleno. Es cuando te haces full-time. Es cuando me hago full-time. Entonces, tengo cuatitos, niña y niño, que ya tienen 13 años. En ese entonces tenían 3 años. Wow. Sí, entonces mi niño, uno de los cuates, se me enferma. Entonces yo me tengo que retirar completamente del mundo, prácticamente. Ahí fue como el punto quiebra, podríamos decirlo. Sí, entonces yo encerrada con él un año y medio en el hospital. Mi niño se me enfermó de cáncer, tenía leukemia. Sí, gracias a Dios, pues no fuimos unas, o sea, fuimos muy afortunados. Muy bendecidos. Muy bendecidos de que mi hijo se me curó. Entonces salimos de eso. Entonces yo a ese punto tengo que hacer una decisión. Regreso a trabajar a una carrera que es sumamente estresante, de mucho tiempo. Porque trabajar en esta industria es mucho, muy pesada. Tú has trabajado en esto. No hay vida. No hay vida. Ganas muchísimo dinero, pero no lo disfrutas. O sea, es imposible disfrutarlo porque casi todos tus clientes te llegan en un viernes y un sábado. Y si no estás, no vendes. Y en días festivos. Y en días festivos, porque es cuando todo mundo descansa y quieren venir a comprar auto. Entonces, muy difícil. Entonces yo digo, bueno, me quedo en casa con mi niño. Gracias a Dios tenía la opción de poder hacer eso. Dije, me quedo en casa, me dedico a ellos. Pero entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer yo que valga el sacrificio? Nada va a valer el sacrificio de tus hijos, ¿verdad? Pero tan siquiera de ser un futuro para una vida normal en que yo pueda algún día en un futuro retirarme de esto, pero estar segura de lo que uno tiene. Yo ya me había divorciado una vez. Ahí en ese punto ya estabas divorciado. Sí, ya estaba divorciado. Entonces lo último que yo quería es pues depender de alguien, de otra persona, especialmente con mi niño, con mi familia. Me vuelvo a casar. Tengo la opción de estar. Ya sé. Para que vean que no se deben de rendir porque las mujeres muchas veces dicen, no, pues cómo me van a querer con mis hijos. Ay, es que la cultura de uno así es, es muy difícil de que, de que cómo te vas a casar, hijo. Pues que sabe vender, sabe vender la idea. No, 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 no. Y luego bien suciable, no, pues que ella no la vendo. Esa no la vendo. Sino que pues yo buscaba tener mi hogar y tener mi familia, entonces me vuelvo a casar. O sea, tú crees como, tú la Isa como persona siempre dices, bueno, era algo en tu mente importante tener una familia. Era lo primordial. Era lo primordial. Ok. Era lo primordial porque pues uno viene de familia mexicana en donde mi mamá, aunque fue una mujer de negocios, lo primero era sus hijos y su esposo. Ok. Y entonces era lo que a mí me encargaron. Y él lo traía como en el ADN, ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá siempre decía, ok, quieres tener carrera, pero lo primero es tú tienes que saber cómo cuidar de tus hijos, de tu esposo, de tu hogar, porque es responsabilidad tuya. Entonces ya, pues, entonces yo estaba más que preparada, era como algo que a mí me faltaba. Esa parte de la pareja. Ajá, sí. Entonces ya me vuelvo a casa, me apoya totalmente, me dice, ok, si quieres regresar a trabajar, te quieres quedar aquí en casa, la decisión es tuya. Ajá, pero entonces ya digo, bueno, ¿qué valga el sacrificio? Y es cuando yo decido, quiero abrir mi propia agencia. Y todos así como que, ok. Pero para ese punto es como, es como algo muy, pues lo voy a decir como, es como algo muy loco, muy increíble. O sea, porque obviamente todos pudiéramos soñar con eso, pero hay gente que se la pasa toda su vida. Y como ahorita nos vas a platicar, 60 años, 70 años ahí, y están en la misma posición y nunca adquieren eso. Y ahí nos vamos como a un súper mega brinco, ¿no? Que nos dimos, pero obviamente entre eso, pues, hay muchas cosas que quisiera que nos platicaras. Entonces, entras a financiamiento y ¿cuánto tiempo duras ahí? Ay, duro como unos dos años, dos y medio. Regreso, ya después de un año y medio con mi niño, regreso a financiamiento. Después de haber ya tomado la decisión de decir que sí. Ajá, y igual comencé que dos días, que tres días, que cuatro días, poco a poquito. Fui muy afortunada de tener esa flexibilidad de decir, ok, sabes que no puedo trabajar estos días. O sea, tenías como una muy, muy grande libertad porque creo que ahorita hoy en día no tienen, bueno, es muy difícil adquirir esa oportunidad. ¿Crees que la experiencia que tuviste con tu hijo, con tu niño, te ayudó mucho a tomar esa decisión de, ¿sabes que quiero una agencia? Me ayudó en cambiar totalmente la persona que yo era. Te diría que muchas personas me dicen, Aiza, pero es que a ti nada te molesta, a ti nada te afecta, nunca te vemos enojada, todo te fluye. ¿Por qué eres así tan vale madre? Como dice Maci Cuent. Digo, es que no es vale madre, sino que para que a mí me moleste algo y a mí me afecte algo, uff, nunca va a pasar. Porque uno sí sabe lo que es dolor, como madre que te digan que tu niño se te va a morir en tres, cuatro meses, que tiene cáncer terminal, te quedas así como que eso sí es dolor. Entonces yo, tu perspectiva en la vida cambia totalmente. Ya lo demás dices, no, esto. No, la vida se hace, mira, así de fácil. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te arriesgas y abres un negocio? Ok, de que te quedes otra vez trabajando para otra persona. Ok, regresamos a A, pero ¿cómo regresas de algo que te, como una enfermedad de un ser querido? Ya no puedes, o sea. Ya no puedes, eso sí, si es dolor, eso sí es algo que tú vives en tu vida que nadie te lo puede regresar y lo único que puedes hacer es darle gracias a Dios que tienes salud. Ya lo demás, mira, tienes solución. Tú te encargas de ser. Sí. Desde ahí, ¿crees que dijiste, sabes qué, yo tengo que tener el control de esta nave, de esta madre? Sí, básicamente. Sí, porque dices, bueno, vives toda tu vida trabajando para otra persona a sacrificio como mujer, de no estar con tu esposo, de no estar con tus hijos, de, es muy, es una mujer que te diga que yo puedo hacer dos cosas, mentiras. Y según dicen que es verdad, ¿no? Que son multitask y todo eso. No, eso yo, eso no es verdad. Cuando tú me dijiste sobre una ejecutiva, sí, puede ser, pero yo no me considero, yo me considero una mujer normal que está tratando de trabajar y que el valor que yo veo en el sacrificio, que hago de no estar con mis hijos es de poder ser sumamente successful, como no sé cómo se dice en español. Sí, exitosa. Exitosa. Porque si no es exitosa, ¿cómo yo voy a llegar a mi casa y decirle a mi hijo, hoy, ahorita no fui a tu juego de básquetbol? Pero no hay dinero para la renta. Exacto. O no hay dinero para tal cosa. Sí. Entonces tenía que valer la pena. Entonces ese siempre ha sido el motor de que si no voy a estar en mi casa, vale más que hagas algo que valga la pena. Ok, entonces entras duras dos años y medio o año y medio en finanzas. Ay, ya ni me acuerdo. Creo que dos años y medio de allí regreso con la misma agencia y les digo básicamente lo que les estoy diciendo a ustedes. O sea, qué es lo que yo pueda hacer con ustedes que valga el sacrificio de estar aquí tantas horas? Porque en cualquier momento ustedes pues cambian de idea y yo. Y va y gracias. Y va y gracias. Entonces yo les dije me gustaría abrir algún negocio. Me gustaría abrir algo, no sé qué, pero pues hay que abrir un negocio de algo. Entonces este les dije quizás una agencia de autos usados. Y ellos fueron los que me dijeron es que no tienes que abrir una agencia de autos usados. Es más difícil que una agencia de autos nuevos. Ok. Y dije no, cómo yo voy a poder tener primeramente el dinero, la experiencia y el trabajo yo aprendo. Enseñenme hasta gratis si quieren. O sea, yo yo les trabajo gratis para que ustedes me enseñen el negocio. Bueno, entonces ya es cuando ellos me dicen tienes la opción de hacer esto, una carrera y de estudiar. Entonces, así como hay carrera para abogado, maestra y todo, hay carrera para este automotriz. Y porque porque es complicado, porque es más complicado abrir, perdón, acá en Estados Unidos una agencia de autos usados que una nueva. Es que hace cuenta que los carros usados, esos son carros que tú los pagas y son tuyos. Y cada día que tú tienes un auto parado en una agencia, te está costando dinero y pierde valor también y pierde valor. Entonces es más difícil tener inventario usado que nuevo, porque hace cuenta que los autos nuevos te los manda. En mi caso, Gmc y los tienes aquí parados y no los pagas hasta que los vendes, pero si pagas interés y lo usado, no y el usado, no. Eso es dinero ahí invertido, es tu dinero y también el beneficio que tienes en una agencia nueva es tu área de servicio y de partes que cualquier cliente que compra un auto nuevo tiene que darle el mantenimiento en agencia, porque si no clausuras tu garantía que te dan, entonces tienes que tener mucho cuidado. Entonces esas son cosas que yo les digo a mis clientes, de que ustedes tienen que venir acá. Aparte hay una retención de clientes, porque vienen siguen viniendo contigo, ven los carros nuevos y no hay pérdida. Lo diste barato, pues te recuperas acá las camisitas de aceite. Entonces les propones la idea del negocio. Ajá, les digo, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Entonces es donde ellos me dicen es que Gmc me dan la libertad de poder aprender. Yo comienzo en ventas, me voy a financiamiento, de ahí me paso al escritorio, aprendo carros usados, me voy a la subasta, compro, hago relaciones con transporte para poder aprender cómo está el sistema de transportes. Vas aprendiendo cómo ordenar carros nuevos, qué es lo que al cliente le gusta. O sea, cada aspecto yo quería aprender de todo, porque como mujer es muy difícil tú llegar y decirle a alguien así vas a hacer tu trabajo. No, te van a decir estás tonta, tú qué vas a saber de mi trabajo. Entonces yo hacía mi trabajo, más aparte me la pasaba aprendiendo. Había veces de que yo me iba dos semanas de casa. Me acuerdo que cuando yo comencé, mi niña más chiquita tenía seis meses. Entonces yo dejaba dos semanas y me regresaba una semana a trabajar. Y luego me iba otra semana y es un curso de un año. Qué difícil. Pero para mí era un año para el resto de mi vida. Es como yo siempre veo todo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Me chingo un año y... Ajá. Sí, todo así lo tienes que ver, porque si te pones a ver, híjole, ahorita estoy pasando por esto. No, lo estás pasando, pero para el resto de tu vida. Es difícil. ¿Qué te iba a preguntar, Leisa? Por ejemplo, ahí en ese que nos vas platicando, me da curiosidad y te quiero preguntar que te metiste en todas las áreas. Sí. ¿Cómo le hiciste para el área de servicio que es tan duro? Y más, pues que ahí sí literal es cosa de hombres, ¿no? Para poder aprenderle cómo le hiciste. Es que hasta en la parte de ventas. ¿Fue tu última área que te metiste? Sí, servicio fue el último y muy apenas que pude aprender. Todavía te diría que no me defiendo muy bien en eso, pero sí sé cómo contratar a las personas indicadas. Entonces, eso más bien que todo es quizás el don que yo tengo es de poder escoger gente buena. ¿En qué te fijas cuando tienes la entrevista con una persona? ¿Qué es lo que te da la confianza de si sabes que es bueno para el puesto o es bueno para mis metas, mi negocio? Yo siempre les pregunto a las personas que trabajan conmigo en inglés, ¿qué es tu por qué? ¿Qué es tu por qué de la vida? Porque no es dinero ya para nosotros, especialmente en esta generación. Ok, si dices el motor es de dinero de todo, pero no. Hay algo que a ti te mueve, que te hace levantar todas las mañanas, que te ayuda a no caer en una depresión. ¿Qué es lo que a ti te motiva todos los días? Y cuando tú entiendes a cada persona, entonces ya tú puedes entender qué tipo de persona es. Claro. ¿Verdad? De no más saber eso. Si es una persona egoísta, pues te va a contestar algo que no va con tu cultura, que no va con tu forma de ser. Y saberlas poner en diferentes puestos, como, no sé, si esta persona es muy buena, tal vez no es buena para vender, pero es buena para otra cosa, mercado técnico, no es buena para mercado, es buena para cerrar el trato, vamos a ponerlo de decir, o sea, saber poner a la gente. Y así como yo, eso sí aprendí mucho de mis ex socios, de que ellos veían lo bueno en las personas y ayudaban a que ellos crecieran en esa parte, ejercer esa parte. Y es muy bueno porque deshacerte de los trabajadores hoy en día, aunque haya mucha gente que quiera trabajo, está la cultura esa del emprendimiento, aunque no lo crea uno. Y ya nadie quiere trabajar, no hay el mismo retención, entonces cuidarlos y tratar de moverlos creo que es algo muy valioso. Sí, sí, porque cada persona tiene su, algo bueno en lo que ellos, por ejemplo, ahorita tengo un muchacho de que, de que yo sé que es buenísimo para cuando se trata de marketing, de todo lo que es social media. Y digo, bueno, porque te tengo en ventas, hay que mejor acomodarte en donde tú puedes desenvolverte mejor, crecer y más que todo ser feliz. Odio a las personas que van a trabajar y que son infelices porque eso no resulta en nada bueno. Ok, ok. Ok, Leisa, entonces nos deshacemos siempre un poquito por las preguntas, pero son importantes. ¿Cómo es ese primer paso? ¿Vas a una escuela? Sí. Porque creo que hay una escuela que tienes que ir antes de... Sí, entonces te vas a, le dicen dealer school, entonces es un año, hay diferentes compañías que lo hacen. Tienes NADA, tienes NCM que está en Kansas y creo que hay otras agencias y también incluso las mismas marcas de GMC, Ford, tienen sus propios programas también en que ellos pueden ayudarte. Entonces, haz de cuenta de que pasas ese año, pones una aplicación, en este caso yo con GMC, tienes que pasar un proceso de entrevista. Son como tres partes de entrevista, ok. Porque una cosa que uno tiene que entender de este negocio es que es un negocio de generaciones. Aquí no viene nadie de afuera, te casas así como que es el papá, que el papá le dejó el negocio y que el papá ahora le va a dejar el negocio a su hijo y así. Nunca, nunca hay agencias de venta. Tú cuando ves una agencia que están haciendo nueva es porque ya es alguien que tiene una agencia viejita que la está haciendo nueva. Tú no puedes nomás ir a decir voy a ir a abrir una agencia, no. O sea, no porque tengas el dinero. No, no, aquí ellos, yo siempre te digo que las agencias es casi como una política de que se protegen entre ellos mismos. Ellos nunca te van a abrir una competencia muy cerquita. Siempre va a haber suficiente para todos. Entonces, para que tú puedas entrar en esto es algo muy difícil. Y la única razón que yo pude es porque soy mujer y soy mexicana. ¡Guau! Sí. ¿Cómo empieza entonces después de tu carrera? ¿Te gradudas? ¿Cuál es tu primera incursión? Porque realmente para empezar una agencia ya conocías cada aspecto de ella y te dicen, Liza, ahí está. ¿O cómo es esa primera...? Ahí están los papeles, ahí están las llaves. No, no, no. A ver, prende la luz. ¿Dónde se paga la luz? No. Que hubiera sido muy bonito que hubiera sido así, pero no fue así. Sino que mis socios con los que yo trabajé casi 15 años, ellos no vienen de familia de agencias. Ellos vienen, el señor venía de Detroit y la muchacha, la señora aquí de California, una pareja, se casan. Este, creo que ella sí venía de dinero, tenían una inversión, invierten, abren su agencia. Ellos comenzaron desde abajo también. Entonces, ellos supieron cómo guiarme a mí de cómo tú le vas a hacer. Yo en ese momento ya tenía años siendo la imagen de la agencia de ellos. Entonces, ellos no querían que perder primeramente una persona... Ese gran gancho para su negocio. Exactamente, porque no se estaba funcionando. Entonces, en ese momento yo podía decir, bueno, voy a trabajar con la Chevy. Y igual, hubiera pasado lo mismo, porque eso sí, he sido muy afortunada de tener muchos clientes que me siguen. Entonces, ellos sabían de que... Había mucha retención. Era una filita. Sí, era como una cadenita de personas que yo tenía. Entonces, de allí ellos se asocian conmigo, abrimos una agencia, como a una hora de donde yo vivo. Y aparte, creo que a ellos como corporación o como empresa les convenía tener una... Bueno, creo que entre ese programa de minoristas se ven bien, ¿no? Ante la sociedad o como empresa de tener algo minorista, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, algo que aprendí muy rápido y también algo que ellos nunca dejaron de decirme es que la oportunidad era una oportunidad que no se le da a cualquiera. Entonces, lo último que tú quieres es, pues, fallarles, ¿no? Mis papás, mi hija, es que tienes que echarle ganas, se están dando la confianza. Había mucho juego. Trabaja mucho, muy duro, porque es algo que no... No es una oportunidad que se le llega a cualquier persona. No. Entonces, pues, imagínate, yo con la misma compañía, 15 años. O sea, no... ¿Cómo sentiste la presión ahí? Muy difícil. Mucho, muy difícil. Pero fue algo bueno, porque yo toda esa presión lo veía como para aprender. Porque yo estaba tomando el riesgo con ellos, no sola. Ok. Entonces, para mí era... O sea, traías como la experiencia, el apoyo de ellos y el dinero también en parte. Prácticamente estabas aprendiendo a ser ahí también dueña, ¿no? Exactamente. A base de ellos yo estaba aprendiendo y a base de tiempo de ellos. Entonces, fueron muchos errores que yo hice y mucha ganancia de parte de ellos. Entonces, de tanto, tanto, tanto trabajar y tan difícil y tan duro que fue, llegan los cuatro, casi los cinco años de tener esa agencia. Ya el último año me dan una oportunidad para comprar una agencia Ford junto con ellos. Entonces, ya llegas al punto en donde dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? Entonces, ya es donde yo digo, bueno, puedo comprar más de la agencia, comprar una de ellas o voy y hago algo yo sola. Ok. Y ya es cuando lo decido hacer sola. Ahí hay dos vertientes muy importantes que nos brincamos y que me gustaría que nos compartieras. ¿Cómo llegas y haces tu equipo? Que realmente, igual ahorita me gustaría que nos platicaras, que no sabías que al principio querían que tú, supieran que tú eras la dueña. Sí. Al principio que tú estabas haciendo tu equipo. Pues para tener esa cosa genuina con las personas, platica un poquito de cómo formaste tu equipo al principio, a la hora de agarrar la primera agencia. Bueno, en ese entonces tenía 33, 34 años, 33 más bien. Entonces, no voy a decir que como yo me veo no me ayudó porque obviamente que sí me benefició en muchas cosas, pero en el mundo profesional no te ayuda. No, mucha gente pensará que es una ventaja, pero es una desventaja. No, es una desventaja. Te ven con el pelo rubio, largo, nalgona y dicen, ¿y esta qué? No, o sea. Literalmente en México, ¿no? Pues aquí, aquí se anda dando, ¿no? Una de las cosas que te digo, como ando vestida, hoy tuve una cita con la ciudad. Entonces, me vestí así, súper señora acá, pero es que tienes que, como te digo, soy un camaleón de que me tengo que acomodar y cambiar de color. Ahora, a donde estoy, pero no te ayuda en este rango profesional porque dicen, bueno, ¿de quién eres hija, de quién eres esposa o con quién estuviste? Literal, literal. Entonces, tú te la pasas defendiendo eso, defendiendo eso. Pero como mujer en cualquier lugar, o sea, no es algo nuevo. Yo hablo con cualquier otra muchacha y te dice lo mismo. Y por cosas peores y por nada. O sea, lo peor de todo, ¿no? Lo he perdido tú por un gran edad, un gran negocio. Entonces, platica un poquito cómo fue empezar a formar tu equipo cuando tomas esa primera agencia. Bueno, yo sé, como mujer, yo sé lo que, cuando se trata de entrenamiento, yo soy muy black and white, como dicen. O sea, yo soy muy derecha de que haces el trabajo o no lo haces, puedes o no puedes, te ayudo a crecer, te doy entrenamiento. Pero así de que tú digas que yo soy buenísima para tener la paciencia en enseñarle a una persona que es sumamente negativa, no la tengo. Entonces, ese es donde tú tienes que encontrar a gente que tienen correcta, que hace lo que tú no puedes hacer, ¿verdad? Entonces, ya vas formando tu equipo de personas. Lo bueno que yo he tenido es que parte de nuestra cultura es crecer y entrenar a las personas. Entonces, así como a mí me enseñaron de ventas a financiamiento, al escritorio, a todo eso, yo invierto tiempo en querer enseñarle a las personas. Entonces, yo quiero que el de ventas en tres años se pueda mover a financiamiento y que de financiamiento en otros tres años se pueda mover al escritorio. Que haya crecimiento en una corporación. No soy una corporación, soy solamente una persona en una sola agencia, pero si yo puedo cambiar la vida de alguien que trabaja conmigo, es una lealtad que yo tuve con mis socios, a la cual yo entiendo el valor y quiero que la tenga también conmigo. Contigo. Ahí hablamos algo muy curioso y que es algo muy constante en tu vida, lo que es el movimiento. Y creo que ahí lo practicas mucho, que nunca te quedaste estancada porque otra persona hubieras ido y te hubieras quedado simplemente como de televisión presentadora. Otra persona hubieras ido se quedando en finanzas, otra persona, no sé, de gerente en el escritorio. Y tú te hiciste esa pregunta súper importante que es, yo quiero ser mi propia agencia. Entonces, tomo las riendas de esta primera agencia. ¿Esta dónde está ubicada la primera que te dan? Está en Colorado Springs. Colorado Springs. Sí, la primera agencia que nos dieron la oportunidad, yo y mi socia, por ser mujeres hispanas, fuimos las primeras en esa área, en esa ciudad. Igual como aquí creo que soy la única mujer hispana que tiene agencia. Entonces, es algo que, como tú lo has dicho, o sea, son puros hombres o familias de generaciones. Aquí no entra nadie que no es. No entran extraños, no, como se pudiera decir. Ajá. Pero pues ya resulta que estamos en el año 2023 y las corporaciones ya para poder tener un nivel diferente hacia el público, especialmente ahora que es muy importante ser equal, ya tienen su parte de minorías. ¿De qué tienes que hacer para tener una agencia como minorías? Entonces, lo que es Ford, Chrysler, GMC, todas ya tienen su área de minoría. Es de saber con quién hablar, cómo hacerle y toma tiempo. O sea, tenía ya 10 años yo trabajando en ese ámbito. Sí, y son poquitos, ¿eh? Porque la mayoría de las personas que ya tienen una oportunidad así tienen mucho más años, o sea, mucho más. ¿Te formas prácticamente, tú pudieras decirlo, en esa agencia, en la de Colorado Springs? Sí, en la de Colorado Springs. ¿Cuánto tiempo duras antes de tomar la decisión de ahora sí que ser, ahora sí, ya independiente, sin socios? Este, viene siendo de cuando ya llegas a un punto en donde dices, bueno, este, quiero invertir más y ya no tienes el dinero porque has crecido tanto el valor que ya no tienes el dinero para comprar lo que creciste. Ok, que era tu intención comprar esa compañía donde estabas, pero creció tanto, que ya no podías. Sí, entonces ya. Era muy exitoso, error de cálculo. Sí, entonces ya te quedas así como que ya tus socios no te quieren vender más. Pues no, no, porque ya vieron el éxito que los formaste. Sí. Pero, por ejemplo, y es donde me brinqué un poquito y ese, pues ese paso es lo del movimiento, que siempre estás en constante movimiento. Y que no hay, no digo que no hay miedo porque es parte del ser humano, pero no, cómo no hay eso en ti de decir, cómo voy a perder esta sociedad con esta gente tan importante que tienen el dinero, el capital, cualquier cosa me respaldan. A decir, bueno, pues yo ya saben qué, muchas gracias con permiso y me muevo a mi propia agencia y moverte también de ciudad creo que también es otro paso muy importante. Sí, entonces ya creo que lo estás viendo, o sea, yo al ser parte de, al ser parte de esta agencia estoy viendo yo a mis socios, ¿verdad? Que también vienen de donde yo vengo, de que no, ellos no vienen de familia con agencias y digo, bueno, si yo, ¿a qué les estoy teniendo miedo? ¿Por qué estoy teniendo miedo? Si yo los estoy viendo a ellos que me están dando a mí la libertad de tener esta agencia con ellos, que yo era la parte del trabajo, ellos no, ellos eran la parte del dinero. Entonces digo, bueno. O sea, literal, te estabas matando por una cosa muy pequeña. Sí. Ok. Sí, es donde yo digo, bueno, si ellos pueden, yo, ¿por qué no? Es un riesgo mucho, muy grande, pero nos vamos de regreso a de qué y qué tienes que perder, regresarte a trabajar para otra agencia en donde sabes qué es lo que tienes que hacer para poder otra vez juntar el dinero que puedas tener. Eso sí, fue algo de que es demasiado que tienes que tener para poder y aún teniéndolo, no creas que ok, Laisa, ya estás preparada para tener una agencia. O sea, no, fue batallar hasta el día del cierre de esta agencia de que por razones de otras personas no querían que yo cerrara aquí. O sea, no fuera yo dueña de que quién eres y de dónde vienes y por qué no se le dieron la oportunidad a alguien aquí local de California, a alguien que ya tiene una agencia. ¿Por qué tú? Ok. Entonces son muchas cosas que tienes que sobrellevar y muchos me dicen, bueno, ¿y por qué no ya disfrutas a tus hijos, te quedas en casa? Exacto, o sea, muchos ya pudieron retirarte y de por vida. Y te dan, ya te puedes retirar de por vida y vives de los intereses del banco. Y yo así como que, no, 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 eso, eso que le va a enseñar a mis hijos, eso que va a ser para mi salud mental, estoy impuesta a trabajar, trabajar, trabajar. No, para mí siempre es qué sigue y qué sigue y qué sigue. ¿Buscas hacer un legado o se puede saber más o menos qué tienes en mente de dejar de...? Me gustaría que la persona que esté interesada en poder comprar una agencia no batallé tanto como yo batallé. Abrir esas puertas que tienen tan escondidas. Ok, ok. ¿Cómo abrir ese panorama? Sí. La Isa, con el movimiento vienen problemas y creo que ha sido una constante en tu vida eso, porque quien diga que haya sido fácil todos esos años, pues yo creo que no, no es verdad. No. Cuéntame un poquito las dificultades que te encuentras y obviamente cómo les das la vuelta a la cara de esa moneda al adquirir una nueva compañía, una nueva agencia. Es que, como te digo, hay algunos beneficios. O fue ya más, un poquito más fácil en la cuestión de, ok, ya sé qué proceso, ya sé con quién ir, ya... Sí, ya cuando llegas al nivel de que ya sabes con quién hablar y cómo hacerle, ya allí nomás es de que la persona indicada te dé lo que... Porque ya en papel ya tienes todo lo que tienes que tener. Lo difícil es ya cuando estás aprendiendo, subiendo poco a poquito en lo que son las agencias, es muy difícil. Porque, por ejemplo, este, yo voy a las juntas que tienen, a NIDA tiene una junta mucho muy grande cada año, este, en donde tú entras y ves pura gente que parecen políticos, así chaparritos, bien trajeados, pelito de algodón, ándale, pelito de algodón. Y pues ellos encantados de que tú estés ahí y dicen, uy, ¿y tú de dónde vienes? Vamos a hacer más juntas. Y tú, ¿y quién eres? ¿y quién es tu esposo? ¿Dónde está tu esposo? Que no lo vemos. Te quedas así como que tienes que sonreírles y decir, no, 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 pues si yo, ¿a poco? Y no te la creen, aún así ni te la creen. Te quedan así como que no, tú eres una fachada para otra persona. Que te están usando a ti como mujer hispana para poder abrir una agencia, porque eso está pasando demasiado. Sí, sí, sí. Demasiado, incluso las personas a las que yo les compré aquí en la agencia, estaba una persona aquí que él la compró bajo el nombre de él por ser, no sé cómo se dice, african-american negrito, no sé cómo se dice, afroamericano, pero él no era el dueño, era la cara para poder obtener la agencia y así está pasando en muchos lados. Entonces, mucha gente pensaba, ah, ¿qué es la muchacha que están poniendo los papeles para probarlo como minoría? Oh, abuelita, se puede formar rápido para que la dejen pasar, ¿no? Ok, entonces, pero yo me refería más, Laisa, al tema no de papeleo de adquirir la agencia, sino en el tema administrativo, porque no te la encuentras, pues, con mucho inventario. Quiero poner en claro que, por ejemplo, ahorita en pandemia, todas las situaciones que acaban de pasar, pues, no tenías ni siquiera inventario para empezar. No. Las infraestructuras, pues, muy malas. Sí. Desde las instalaciones, pues, no estaban de lo mejor. Sí. Y sobre todo los empleados, que te las encuentras con mucha, pues, mucho miedo, mucho como enojado. Ansiedad también, ¿no? Cualquier cosa que pudieras decir, lo pueden hacer diez veces más, ¿no? Sí, pero nosotros, la agencia que habíamos comprado en Colorado, estaba básicamente igual. No había inventario, inventario, la gente creo, creo que tenía mucha gente que, pues, ni trabajaban, no sabían. Eran personas que llegaban y ya nomás trabajaban por hora. Y es donde poco a poquito tú tienes que encontrar las personas que tienen metas, que quieren trabajar. Ok. ¿Te trajiste algún equipo? Sí. ¿De allá? O sea, que aprendiste de, oye, no voy a comprar o conseguir negocios ya bien trabajados porque van a estar caros, sino... Carísimos. Voy a conseguir unos que estén medio mal para yo subirlos. Sí. De nivel. Mira, creo que este es el único negocio en donde los bancos, en donde las personas que vienen a asistirte en este negocio, te juzgan por lo que ya estaba aquí, de que esa tienda no ha vendido, de que esa tienda tiene muy mala reputación. Y le digo, bueno, pero yo no soy ellos, yo ven como persona nueva a comprar, porque se están basando en esos números. Básense en los números que yo tenía en mi agencia, pero como es en Colorado y no es aquí, se van a basar a lo que está aquí. Entonces, cuando tú compras una agencia, tú estás tomando la responsabilidad de las personas que estaban ahí anteriormente. Entonces, eso ha sido muy difícil porque esta agencia ha tenido muy mala reputación, porque las personas que han estado aquí son personas que primeramente no viven aquí, son personas que tienen muchos negocios, muchas agencias y no se enfocan en una sola agencia. Las personas con las que yo trabajaba, ellos tuvieron su primera agencia por 10 años antes de abrir la segunda, tercera, quinta, sexta. Y la única razón que crecieron es porque tuvieron personas como yo, a las cuales les tenían la confianza para crecer. Ok. Entonces, esta es mi única agencia. Aquí yo voy a estar y... Y la vas a hacer crecer como la otra. Ajá. Vas a empezar a hacer comerciales y todo. Ya, ya comenzamos a hacer comerciales. Eso fue lo primero que hice en conseguir inventario. Tuve que ir a comprarlos por todos lados. Hasta la fecha, a mí no me llega un auto de la GMC directo. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que te dura como tres meses para poder... O sea, si le van a llegar, pero no ahorita. No ahorita. Y ella no se tiene que esperar a que llegue porque pues los clientes van a decir, no tienes carros. Ajá. Entonces tuve que ir a comprar autos de otras agencias, de autos nuevos. Obviamente te van a dar lo que ellos no han podido vender. Claro. Y bien caro. Y bien caro. Entonces ya llegas, pero lo primero es tener inventario para que haga movimiento, para que puedas ver cómo trabaja la gente más que todo. Porque yo, la mayoría de las corporaciones que compran un negocio nuevo, le dicen adiós a todo mundo. Yo no corría a nadie. Yo no quise correr a nadie porque dije, bueno, si le aguantaron a estas personas que estaban aquí anteriormente, pues entonces si tienen algo de... De paciencia. Y el grueso de cocodrilo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo mantuve a todos. Es que es muy difícil conocer cómo trabaja alguien porque todos son vendedores. Todos te van a decir exactamente lo que quieres escuchar. Es su forma de ser. Entonces hasta que los ves trabajar, tú sabes qué es lo que tú tienes. Oye, Laisa. Ahora me quiero ir como que un poquito más en lo personal. Y pues en tu vida yo creo que vas a ver un poquito más. ¿Te casaste cuántas veces? Ay, dos veces nada más. ¿Dos veces? La primera estaba muy chiquita, estaba muy madura, crecí, crecimos diferentes y él era 15 años, es 15 años mayor que yo. Ok. Entonces ya, tengo mis cuatitos, sigo adelante, me caso con alguien de donde es mi papá, digo me voy a casar con alguien que sea... Para mí siempre era de que la cultura, el moral, el respeto, eso no se le puede enseñar a nadie, en eso viene inculcado desde chiquito. Hasta con el dinero, ¿no? Que a veces hay gente que tiene mucho y no muy sencilla. Exacto. Dije yo, la educación, el cómo te ves, cómo te vistes o cómo te desenvuelvas, eso yo te lo puedo enseñar. Entonces para mí era sumamente importante, especialmente teniendo ya yo a mis niños, que fuera alguien que fuera de mi propia cultura y todo eso. Ok. Pero no pensé en más allá, en lo que viene cuando tú eres una profesional y él sigue siendo... Y ese combinar el tiempo y dejarlo, ¿no? Prácticamente otra vez. ¿Qué crees que es lo batalloso, lo difícil en ser tu propia jefa, tus hijos, aparte el cuidar de la relación? Sí. Y aparte cuidar de ti, ¿qué es lo más difícil de...? ¿Cómo lo manejas ahí? Y también si crees que eso también fue algo como que para tu segundo divorcio. Sí. Sí, sí, porque tienes que estar siempre desenvolviéndote con las personas, tienes que estar... Y como te digo, es un negocio en donde estás rodeada de hombres. Sí, sí. Muchos hombres. Imagino que es cansado, ¿no? Estar siempre lidiando y con lo mismo. Ajá. Sí, sí. Entonces ya llega un punto en donde ya no te tienen la paciencia como te la tenían antes, en donde ya el celo es de más y ya no quieres estar explicando lo mismo todos los días. Ok. Ajá. Entonces es muy difícil ya cuando no te entienden en lo que tú estás haciendo, porque entre más creces tú en tu carrera o en este, más requiere de ti. Tú pensarías que es menos, pero no. Es mucho más. Entonces es más tiempo. Ya al fin llegué al punto donde puedo decir, bueno, ya puedo tener mi propio horario, ya puedo tener... Al fin llegué al punto en el que me estaba esforzando tanto para llegar y ya él no, no me aguanto. Ahora sí puedo ya. O sea, ¿qué puede ser? ¿Que él te dejó? No, no, eso tampoco. Eso tampoco. No, no creo que se cansó de siempre. No sé, es que no crecimos igual. O sea, yo seguí creciendo y él se me quedó atrás. O sea, ¿qué crees que también es importante que la pareja por su parte crezca? Porque tú no puedes seguir siendo exitosa y la pareja no. Sí, especialmente cuando eres mujer a hombre. Claro. O sea, tú como mujer, ¿cómo le vas a dar esa...? Le puedo dar la seguridad a él como hombre, como mujer, pero como profesional y como independiente y como no puedo. O sea, eso tiene que venir de él. Ahora, por ejemplo, Liza, vamos a este punto. ¿Te divorcias? Ajá. ¿Cómo es esa Liza de ahora que solamente dos divorcias? Ajá. Estás en tu pick, como dijeran, estás en tu punto. A nivel empresarial, tienes tus hijos y todo. Tu actual pareja. Ajá. ¿Crees que...? Ahorita me vas a platicar un poquito más porque él pertenece también a la compañía. Sí. ¿Cómo puedes manejar eso? ¿Hay algún tipo de mecanismo de decir, por ejemplo, yo la hice cuando estoy en el trabajo, ahora voy al trabajo y soy mandona y exigente o lo que, como seas tú? Y cuando llego a mi casa, hago ese switch, como de, ¿sabes qué? Ahora sí soy mamá, soy esposa. Sí. Tú lo has dicho. Y obviamente ahorita que me platiques, pues, no sé, hartan de verse también en el trabajo. Sí, no es porque ahorita nos dijiste que celosos y que estaban ahí encima. Sí. Y tenerlo aquí, no sé, en las oficinas. Bueno. ¿Ya no agarró mexicano, entonces? Ya no agarré mexicano. El paquete con el que viene mexicano. Ya no, ya no, no. Ya aprendí. Vamos a hacer la cultura. Ya, ya aprendí, este. Si te pudieras acercar tú, tu micrófono. No lo puedes voltear así, mira. Este, no, ya aprendí de que no, mexicano, no te ganas. Siempre no. Y te digo que soy la persona más, y te digo que soy la persona más mexicana que puedes. Mis amigas me dicen Laisa Paisa, porque me encanta la música, la cultura, me encanta bailar, me encanta ir a México. Yo me desenvuelvo totalmente quien yo soy en lo que es nuestra cultura mexicana. Entonces dije, qué difícil estar con una persona que no entiende tu cultura. Pero ya cuando vas creciendo y te vas dando cuenta que entre más mayor, ya te van saliendo los defectos. Es que no creo que era, no es de que sea mexicano o sea americano. Creo que es de que sea profesional. Ok. Alguien que te conoce la profesión y conoce lo que una carrera y un negocio se requiere. Ok. Y por coincidente tu pareja es... Americano. Americano. Y es, bueno, GM. Sí. ¿Lo conociste siendo GM o lo metiste aquí? No, yo lo conocí siendo GM. Ah, sí, sí. Sí, entonces... Smart move. Sí. Sí. Movimiento inteligente. Sí, entonces él dice... O sea que sí tiene por qué ponerse celoso el otro muchacho. ¿Cuál otro muchacho? ¿Cuál otro muchacho? El ex, el ex. El ex ya no estaba cuando tú... No. Cuando haciste este... No. Yo lo conocí anteriormente, pero yo estaba casada. Ese que tenía miedo. Ay, termino que... No, ni me gustó porque a mí los americanos no me llaman la atención. Yo así como que... Ya, para mi esposo. Ah, sí. No, no me llamó la atención para nada, pero ya entonces ya te pones a pensar, bueno, ¿con quién yo puedo platicar? Decirle de día a día. Y me di cuenta que era algo... Como un complemento, ¿no? Sí. Y es que yo nunca... Yo era sumamente profesional. Yo jamás en mi vida anduve o quise andar con nadie con quien yo trabajaba. Entonces yo... Sí, porque es muy contraproducente. Obviamente verse en la casa y luego traerse en el trabajo y estarse cruzando. No creo que tenga... Sí, es un cansancio, ¿no? Pues está en la escuela, ¿no? Sí. Sí, o sea, en todos los aspectos. Sí. Lo ves desde un punto de vista como, por ejemplo, digamos, de una persona normal, como todos somos normales, ¿no? Pero en una vida regular tienes una novia en el gimnasio, de que de perdida la vas a estar viendo en el gimnasio y es algo que vas a hacer sí o sí y ya después te vas a la casa. Pero en tu caso son tantas horas, ¿cómo le puedes hacer? Y es lo que me ibas a platicar, como ese switch de apagar a la Isa cuando llega a casa y no ser esa jefa, ¿no? Ajá. Y siempre he sido así. Sí, incluso creo que no me ha ayudado ser así porque llevo a casa y yo ya no quiero ver nada sobre el trabajo y hay muchas cosas que todavía tienes que seguir involucrada, pero yo siempre le doy su tiempo a cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo estoy con mis hijos 100% mis hijos, estoy en mi trabajo 100% mi trabajo y yo me aseguro que ellos tienen su nanny en su casa, tienen toda la ayuda de todo lo que ellos necesitan, no les falta nada para yo poder enfocarme 100% en mi trabajo. Ya cuando estoy en la casa, ya tengo personas encargadas aquí para yo estar 100% enfocada en mi casa. ¿Qué le puedes recomendar a todos esos jóvenes que obviamente que están en el, como dice, hustle, que están casando, que están ahí como en ese proceso de subir y en esa cuestión que es ahorita tan platicada de parejas? Tú siendo una mujer empresaria exitosa, que tenga novia, que no tenga novia, que se casen o que no se casen, ¿por qué? Porque es muy difícil compartir esas dos cosas, pero veo que es algo constante en tu vida, que lo hiciste a pesar de que te equivocaste o que cometías los errores y volvías a ese sentido de familia. ¿Crees que es algo importante tener para crecer o no necesariamente? En mi caso ha sido muy importante porque para mí siempre ha sido el motor de por qué yo hago las cosas. Con mis papás siempre era de que yo quería que mis papás estuvieran sumamente orgullosos de mí. Igual con mi pareja, con mi ex, yo siempre quería que él estuviera contento, que todo el sacrificio y las metas sería por un bien para nosotros. Entonces depende de la persona qué es el motor que te hace mover todos los días. Para mí siempre fue mi familia, siempre fue mi pareja, mis papás, mis hijos, de poder trabajar todo lo que yo pueda y obtener todas las oportunidades para que yo pueda para darle a ellos algo que quizás yo no tuve. Entonces para mí es muy importante tener pareja porque lo que yo hago lo quiero compartir con alguien. No me gusta compartirlo sola. O sea, ¿no te ves Laisa llegando a tu mansión sola? Prefiero vivir en un cuartito acompañada de 10 personas que vivir en una mansión sola. ¿Sí? Sí. ¡Wow! Laisa, y en un mundo de suposición, ¿no? Le pones musiquita. Este, si tus niños tuvieran 19 años y te dice, te dice uno u otro, este, oye, es que estoy bien enamorado. Sí. Este, esta muchacha, este muchacho me pone bien motivado para hacer las cosas. Y, pues, como que me quiero casar, ir a vivir con esta persona. Ajá. ¿Cómo abordarías ese tema ahí con ellos? Ya con tu, con tu experiencia y... Te diría que si puedes hacerlo sin estresarte porque, pues, el amor está bien, ahí te quedas, estás muy enamorado, pero llegan los problemas de que no tenemos para esto, que cómo le vamos a hacer aquí, que no has llegado a la casa, que no hiciste esto, no hiciste cualquier problema que puedes tener. Si casándote enamorado es difícil, imagínate casándote quizás muy joven sin hacer la decisión correcta y no teniendo todos los recursos para poder mantener una pareja. Y creo que a los 19 años, depende la persona, si mis hijos están mucho, muy maduras para hacer una decisión así y si no la están, pues se van a dar cuenta muy rápido que no estaban listos. O sea, o sea que les vas a decir baila. Sí. Baila. No, no, no las vas a prohibir como no lo hagas. No, mis papás. Obviamente, me imagino, les vas a platicar tu experiencia y porque muchas veces ahorita dicen, no, mi hija, viaja primero, disfruta antes de tomar esa decisión tan importante, pero en tu caso no sería un stop. No, porque si son hijos míos, no, nunca los voy a parar en hacer algo. Mis papás jamás pudieron conmigo. Mis papás me daban el consejo y yo así como se les sacaba la vuelta. No, pero esto, no, pero lo otro. Y mis hijos son igual. Ellos no, no se paran en nada. Ellos dicen, se puede y por qué no. Ok. Laisa, pues yo creo que estamos muy, muy agradecidos por darnos esta oportunidad. Obviamente sabemos que tienes el tiempo ocupado y todo, pero agradecemos este espacio tan, tan grande que nos haces y permitirnos estar en tu agencia. ¿Alguna cosa que le quieres decir a la gente antes de irnos? Pues a las personas que están en busca, pues te diría, soy nueva a California, pero no soy nueva en este negocio. Entonces, para mí no es solamente vender un auto, sino creo que es una, y ya ves como te digo, que son generaciones, de verdad, que son dueños, pero también son generaciones las que compran. Entonces, al igual, yo quiero que si viene tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu tío, o sea, yo quiero ayudar y ser parte de una comunidad. Entonces, poder de que ustedes vengan y no se sientan con ese estrés ni se intimiden a venir a una agencia. Si se puede, bien, y si no se puede, también. De aquí les vamos a explicar qué es el crédito y toda la cosa, ¿no? Ajá. Para que nos... Y fírmale. De perdida se va a venir con una clase. Si pudieran aprobar, pues qué bueno, y si no, pues... Sí, es que somos... Y eso es en donde es la diferencia. Soy súper transparente. Al momento de cualquier cosa, no ando con rodeos, como dicen en Chihuahua. Les enseñas el crédito y todo. Sí, 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 mira. Para que puedas comprar lo que tú quieres. Esta es tu realidad. Esta es la realidad de las cosas. Te puedo ayudar, te puedo decir qué hacer y qué no hacer. Y si bien te conviene, y si no, también. No pasa nada. No pasa nada. El intento se hace. Sí. Muchas gracias. ¿Algunas redes sociales en las que quieres que te sigan? HonorBuickGMC.com es nuestra website. Y en Facebook nos encuentran igual. Honor Buick GMC en español. Y ahí andamos. Ok. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿A gusto? ¿Nervio? ¿Ya se te quitaste el nervio? Poquito, no te creas. Es que es muy difícil hablar de tu vida. No es algo que... Sí, claro. Así como ves, no me gusta hablar de mí misma. Eres muy sencilla. Gracias. De no llevarlo más. Pues muchísimas gracias. Y yo voy a ser aquí el primer cliente. ¿De qué? Voy a llevar unas cinco de Nalis. Va. Gracias, Liza. Te agradecemos mucho. Amarillas. Amarillas. Ajá. Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos. Espero les haya servido. Tómenlo de la mejor manera. Y ahí estamos.